Hace ocho años, un grupo de 20 personas se reunió en la Escuela Notre Dame de San José para realizar la primera posada en esa institución. Bueno, el tiempo pasó y ahora más de 250 personas son las que participan de esta tradición. Así con este canto, iniciaron las posadas en la Escuela Notre Dame de San José. En México es una tradición importante para nosotros y es algo bonito compartir aquí con diferentes personas que son de diferentes culturas aquí en los Estados Unidos. Los jóvenes de esta escuela no solo aprenden de la tradición, sino también a compartir lo que poseen, tomando como ejemplo el viaje de la Sagrada Familia buscando un lugar para alojarse, similar al que realizan miles de migrantes en busca de un mejor futuro. Y para nosotros el recrear el viaje que hicieron José y María, dada la situación de migración, es muy importante para nosotros reconocer que nosotros tenemos que dar bienvenida a otros inmigrantes que vienen de otros países. Conocidas en un principio como Misas de Aguinaldo, las posadas se desarrollan a partir del 16 de diciembre y culminan el 24 del mes. Son dos grupos que con cantos piden posada, mientras que el otro dice que está todo lleno, hasta que al final se le concede alojamiento a los viajantes. Una vez conseguida la posada, comienza la convivencia. Les enseñamos cuáles son nuestras raíces y también que nos gusta incluir a todas las otras familias que no son latinas. Es una tradición de compartir, una tradición donde el extraño es rechazado, pero que al final es bienvenido. Les ayuda a los otros estudiantes a reconocer que la situación de inmigración y la reforma inmigratoria, la importancia de ella en este país. Y este gran país que ojalá le dé más bienvenida al inmigrante que cerrarle las puertas y construir muradas. Una fiesta que ahora queda en manos de estos jóvenes de San José. Bueno, y durante las celebraciones en México, al finalizar la posada, los niños reciben un regalo que se conoce como aguinaldo. Aquí te tienes tu aguinaldo. Gracias, César.